Saca, saca, saca Esa nena tiene algo que mata Su esencia te atrapa Es otro ser bella como tiene que ser Tremenda Socorro, socorro Come on baby Socorro, socorro Pégate a mí Socorro, socorro Come on baby Socorro, socorro Pégate a mí Pégate a mí, yeah Nadie resiste Como tú viste Yeah, yeah, yeah ¿De dónde saliste? Tu mirada te viste Del cielo caíste Yeah, yeah, yeah Se recibió hasta el respeto, disculpa el atrevimiento Lo vi, una, no No pude resistirlo Y el vital es un gran crimen con esa voluntad Tú no bailas sola, siempre andas con el combo Te dice soledad Yo ando con los niggas, tú Llama a tus amigas y vámonos de acá Pasa el tiempo que nos conocemos Desde que pasó todo es bueno Acelera aquí no hay freno No, 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 no Socorro, socorro Come on baby Socorro, socorro Pégate a mí Socorro, socorro Pégate a mí 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 Nadie resiste Como tú viste Yeah, yeah, yeah ¿De dónde saliste? Tu mirada te viste Del cielo caíste Tú sabes que llaman, llaman, llaman Sorte y carne y la fotograma Nadie le toca un holograma De tus caballeros, tú mi dama Yo soy tu papá, tú mi mamá Tómalo con calma Nadie va de encima Tú eres mi fútbol Me tiene loco, loco No sé qué voy a hacer Cómo baila el saco, saco Tremenda mujer Cuerpo de alguien El leve sube De bajo el leve Donde quiera usted Insanina querí Algo que mata Su esencia te atrapa Es otro ser Bella como tiene que ser So cool, so cool Come on baby So cool, so cool Péngate a mí So cool, so cool Come on baby So cool, so cool Péngate a mí Play by the sound I pick'n boy O contribute to my life Saca, suka Saca That's it Can quick'n boy Esa nena tiene Algo que mata Su esencia te atrapa Es otro ser Bella como tiene que ser